Hola Tauro de mi alma y de mi corazón, bienvenido, bienvenida a tu nueva lectura, tu nuevo horóscopo semanal que es del 8 al 14 de agosto del 2022. Para ti que eres nuevo o nueva, como siempre te doy la más cordial bienvenida. Recuerden que este horóscopo es muy completo, es el más completo, ya que te hablo de muchísimos, muchísimos temas relacionados contigo, como son el dinero, tu dinero, el amor en varios temas, tu familia y tu trabajo y algunas otras cosas más. Para ti Tauro que estás interesado o interesada en información y dinámicas de mis servicios personales, todos mis datos de contacto los vas a encontrar en la información, en la descripción, en la cajita de información de este video, de esta tu lectura. Y también allí, aquí abajo, aquí en Facebook, vas a encontrar el botoncito que dice donar. Si tú me quieres donar estrellitas, toca ese botoncito, esas son las estrellitas que a mí me llegan, toca ese botoncito y ya estarás comprando las estrellitas para donarme para estos horóscopos semanales gratuitos que hago para ti. Tauro, te mando un beso y un abrazo donde quiera que te encuentres y vamos a empezar ya con tu lectura. Vamos a empezar con la astrología. En esta semana tienes a tu regente de tu lado. Tienes a Venus en Sagitario en la casa 8. ¿Qué crees? Casa 8, el dinero que recibes. A ver, astrológicamente tienes un tránsito bastante pesado. Es Urano que está en tu signo. Va a estar ahí hasta el 8 de julio del 2025. Y aquí al estar contigo puede ser que presentes altibajos, sobre todo en la economía. Aquí en esta semana, con este tránsito que ya es de esta semana, que es Venus en Sagitario en la casa 8, aquí va a haber avances. Aquí va a haber avances. Puede ser con tu dinero, puede ser con trámites, puede ser incluso si tú quieres llevar a cabo algo. Ya como que bien pensado, bien claro, ya nada más es darle avance con cosas de dinero. Aquí es el dinero que recibes. Entonces puede ser que tú hagas un trámite, te postules y obtengas respuestas. Aquí con ese dinero te pagan, te notifican para cuando llega, te aceptan. Puedes contar con ese dinero, siempre y cuando muy bien organizado. Porque aquí se ve una parte donde tú vas a decir, pues ya lo tengo, pues vénganos tu reino. Y dale, le gastas todo. Tauro, vamos a responder tu preguntita. Recuerda, tiene que ser una pregunta muy, muy, muy sencillísima. La respuesta a esa pregunta es, ajá, ajá, un sí. Yes, yes, very well, yes, betabel. Ahí está, un sí. Póngase usted positivo, póngase usted. Ahora sí como queda trabajar en estar recibiendo y en positivo todo esto para que llegue más rápido. Tauro, vamos ahora sí con las otras cartitas y vamos aquí con tu familia, tu entorno familiar. Aquí va a haber un cambio muy bueno y muy favorable, como que algo se va a cerrar para abrirse hacia una persona. Puede ser, incluso es algo que esta persona ya quería. Lo estaba pensando, lo estaba planeando. Era algo como que estaba a la espera a que llegara la respuesta, la noticia o incluso se abriera la oportunidad. Esto habla de muchísimas cosas. Puede ser la maternidad, puede ser un excelente trabajo, algo de una casa, una nueva relación sentimental o algo con unos documentos. Eso sí, puede ser que esta persona, incluso puede ser tú, esta persona como que se confía un poquito y se espere a que las cosas vayan avanzando, que le ayude a esta persona a que las cosas avancen avanzando. Primero él, ella. Por otro lado, aquí va a haber algunas situaciones un poquito tensas e inesperadísimas para una persona. Puede ser en su trabajo, puede ser en su casa, con su familia. Ahí como que va a tener que pensar bien cómo avanzar, cómo decir. Los ánimos están muy, muy, muy calientes y puede ser que al hablar o al tomar una decisión, así como están las cosas que son limitantes, puede ser que incluso alguien ande hoy poquito ahí ofuscado, puede generar situaciones un poquito más tensas. Esto se mueve porque aquí tenía algo ya que arreglar y lo estaban posponiendo y dejando pasar. Por otro lado, en todo el entorno familiar en esta semana, o sea, ya toda tu familia más cercana, aquí van a tener noticias muy buenas de cosas que están avanzando para la familia, para un miembro en específico, puede ser que tengan visitas inesperadas de personas que ustedes pues hablan, tienen contacto, pero por fin como que vuelven a reencontrarse. Y puede ser que hagan o planeen un convivio en el cual puede ser que sea haciendo un viajecito por ahí o un poquito más cercanos, invitando a más personas. Tauro, vamos ya con todos los temas relacionados con el amor y vamos a empezar contigo. Aquí hay algo bien bueno que van a estar un poquito distanciados tú y tu pareja por cuestiones de trabajo, por sus actividades de cada quien. Pero así como van a estar distanciados, aquí va a haber un punto que va a hacer que se vayan acercando, 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 acercando. Aquí es un tema que probablemente es emocional y va implicados, van implicadas algunas cosas que tienen que ver con dinero. Como que una mejora, algo en las emociones va a traer una mejora en los dineros y o viceversa. Así que, pues aquí también dedíquenle un poquito más de tiempo a estar juntos porque hay uno de los dos es el que va a sacar la primera noticia ante esto. Aquí algo que estaban esperando, que deseaban muchísimo. Quizá como que le habían pospuesto un poquito algo, así como que puede ser que llegue, pero no llega como ustedes lo querían. En el tiempo, con la forma, bajo las circunstancias o situaciones, como ustedes lo estaban esperando. No se preocupen, eso no quiere decir que nunca más, no, nunca va a volver a darse. Sí se va a dar, pero aquí tienen que aclarar, uno de los dos lo va a resentir un poquito más. Y el otro va a andar bien comunicativo. Ay, mi amor, Tauro, esos cuernitos que me encantan. Puro, puro, puro amor entre ustedes dos. Tauro, para ti que aún no tienes pareja, ¿qué pasa si le abres, o sea, soltero, soltero, soltera? ¿Qué pasa si le abres la puerta al pasado? ¿Favorece o no favorece? Bueno, es un pasado que no se va a quedar. Es un pasado que probablemente dejó en stand-by una relación o que terminó y así como que se quiso alejar. No es que no favorezca, se la van a llevar y se la van a pasar muy bien, pero no hay garantía de que se quede. Incluso va a ser bien rápido todo esto que ustedes van a vivir. Tú te vas a sentir muy bien, pero quedarse y formalizar como a ti te gustan las relaciones, eso no va a pasar con este pasado si le abres la puerta. Para ti, Tauro, ¿qué prefieres quedarte en tu presente? Bueno, aquí hay una persona. A ver, Tauro, a ver, a ver, Tauro, pon un cuernito porque te voy a dar un jalón de cuerno. Tauro, aquí hay una oportunidad muy buena que dejaste pasar. Es una oportunidad, puede ser, con una persona, sol, luna, ascendente en un signo del elemento fuego, específicamente Leo. Una persona que quizás se quiso acercar o tú te quisiste acercar a esa persona y ya no le diste o ya no le dio como que más avance. Esta semana se te puede presentar esa oportunidad de nuevo o una oportunidad nueva con otra persona. Pero aquí necesitas, incluso esta parte también en la astrología habla de eso, ¿no? Que puede surgir algo. Pero necesitas estar más claro, nada de triste y ya no puedo, es que porque a mí nunca se me dan las cosas, nunca. Quita todo eso, date tiempo para ti, deja un poquito el trabajo, sal, porque esas oportunidades van a tardar en repetirse. Tauro, para ti que acabas de iniciar una relación y esta relación es de dos personas. Esta semana pinta ahí entre azul y buenas noches. Si hay este amor, uno de los dos, sí te voy a decir, Tauro, está más enamorado que el otro. Uno de los dos, sí, Tauro, está más dispuesto, dispuesta a dar, avanzar, a trabajar para que la relación avance. Esto es uno de los dos. Sin embargo, aquí va a haber como que un punto de tristeza para esta persona. Algo va a querer decir o algo va a querer proponer y no va a haber la respuesta del otro, de la otra persona. Y aquí es donde viene la desilusión y el cuestionamiento. ¿Favorecerá, valdrá el esfuerzo continuar aquí? Y a final de cuentas lo van a aclarar inesperadamente la solución, la respuesta, la tranquilidad llega. Mientras van a estar un poquito desesperados. Tauro, si esta relación es de tres personas, tres personas. Si esta relación es de tres personas, ¿cómo se ve? Pues mal, mal. Aquí sí no se ve que haya nada bueno. Lo que hay aquí es puro, pura, pura química, puro beso, abrazo, apapacho, la plática. Y aquí hay un punto, uno de los dos se va a aburrir. Como que se va a aburrir y va a decir, ay no, esto en un principio empezó bien bonito. Pero ya después ya no se generó. Y en esta semana hay como que cambios, situaciones que puede ser que se alejen. Porque uno de los dos, o quizá los dos, o mira los tres, van a empezar a replantear situaciones para ver si continúan o no en esta y con esta relación. Tauro, vamos a ya los momentos macabrones de tu semana. Empezamos con la visita a los ex. Recuerda, si tú no quieres escuchar, saber nada, absolutamente nada de tu ex, bríncale, adelántale esta parte. Y si tú quieres hacer una donación de estrellitas, hay que hacerlas en el botoncito de aquí abajo que dice donar. Ahí es donde me donan las estrellitas y Facebook me las da. Esa donación es con dinero ya en físico y ahí hay los métodos de pago. Ahí te va. Tauro, tu ex, ¿qué pasa con ese ex? ¿Cómo le está yendo en su vida? Tiene unos problemas grandísimos con el dinero. ¿Con el dinero o con alguna relación emocional? En un principio, mira, todo pintaba muy bien, como que no se animaba y de repente como que dijo, bueno, el que no arriesga no gana. Y aquí como que hay cosas que se están dando la vuelta. ¿Cómo te recuerda en esta semana? ¿Cómo te piensa en esta semana? Bueno, sí le gustaría saber de ti. Así como que para que tú le echaras un cable, algo, le dijeras, vamos, tú puedes, algo ahí, un incentivo que tú le dieras. Lo que sí, hay una parte en la cual como que dice ya no me quiero y no quiero tener más problemas de los que ahorita tengo. Tauro, para ti que acabas de terminar con tu ex y hablan y hablan, pero no se ponen de acuerdo si regresan o no. ¿Favorece retomar la relación? Aquí hay algo que no. Aquí hay berrinche, uno hace berrinche, el otro no enfrenta. Aquí tienen la oportunidad de hacer un poquito más de cosas, ponerse ahora sí que al día, poner claridad en la relación. Y a pesar de que tienen las oportunidades, no, están bien confundidos, todo eso. Si ustedes superan ahora sí esto, lo ven ya con un poquito más de madurez y de tranquilidad, aquí sí se ve que puede funcionar y favorecer el regresar. En esta semana puede ser que algo hablen. Eso sí, aquí hay uno, uno el que está como que más atorado y más indeciso, el que puede proponer, el que hablen, el que aclaren. Ya estas situaciones. Tauro, vamos con tu segundo momento, macabrón, lo tenso, lo guacalaca, la caña, cañaca, de tu semana. Aquí no te puedes confiar en absolutamente nada. Que si es ir a pagar, que si es solicitar, que si es algo de un trámite, algo. No te puedes confiar en absolutamente nada. Así te digan, no, venga a las cuatro, no, venga a las cinco, no te confíes. Ah, no, esto mañana le... No, ahí, sugerencia de las cartas, sugerencia. Ahí te quedas o lo arreglas o así como que compruebas muchas, muchas veces que sí te van a atender, que sí lo van a llevar a cabo. Porque puede ser que en una de estas, no, pues venga a las tres y tú llegas al cinco para las tres y ya cerraron. Así que muy, muy trucha, muy abusado, abusada en esta. Aquí hay una persona, sol, luna ascendente, en un signo del elemento aire. Puede ser Géminis Libra Acuario, que ha tenido algunos problemas, problemas grandes, probablemente incluso legales, por algunas cosas de dinero. Puede ser que esta semana te pide ayuda o que tú le quieras ayudar. Despacito, Tauro, no te emociones, ni le emociones, porque esto no es tan fácil como se ve. Y aquí hay una persona que se... A ver, ojo, puede ser que tú te sinceres con una persona y cambie su forma de pensar hacia ti. O puede ser que una persona se sincere contigo y como que tú digas, bueno, ¿y ahora qué hago? Como que te confunda más. Soluciona tus problemas tú solito, tú solita para evitar confusiones. Tauro, estos fueron tus dos momentos macabrones de este turóscopo, tu lectura semanal, que es del 8 al 14 de agosto del 2022. Para informes y dinámicas, mis datos de contacto los encuentras en la información, en la descripción, en la cajita de información de este video. Y aquí en Facebook, si me quieres ayudar donándome estrellitas, hay un botoncito en la parte de abajo que dice donar. Lo que tú dones, ya Facebook me lo da. Esto es como que una ayuda que tú me puedes dar con estos videos semanales que hago gratuitos para ti. Tauro, vamos con tu dinero. ¿Cómo está tu dinero? ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa tan buena! Aquí hay algo muy bueno. Aquí vas a tener dinero. Vas a recibir dinero. Acá te anticipé en la astrología. Regrésale si no lo viste. Y aparte aquí tienes una respuesta muy buena. Aquí hay algo con dinero. Se va a estar moviendo el dinero. Y casualmente la astrología habla de dinero. Se va a mover dinero. Hay claridad. Hay como que atención. Hay acción. Hay como que oportunidades, posibilidades de apertura de que se genere, se organice, se pague. Ya sea que tú lo pagues, que te lo paguen. Aquí hay cosas muy buenas. Aunque, Tauro, aquí tienes que replantearte y ajustar algunas situaciones para que esto que se va a empezar a mover y que va a traer cosas buenas con tu dinero, no se vaya para abajo y no te cueste trabajo. Si son temas relacionados con documentos muy importantes y o legales, aquí hay algo buenísimo. Noticias. Puede ser que ya te den fecha. Puede ser ya fecha de pago. Ya fecha de que se cierra. Ya cosas que te hablan muy bien. Ojo, porque aquí, si tú te vas así con la corriente, se te fluye el dinero. Hay pérdidas. Para ti, Tauro, que estás buscando trabajo. A final de cuentas, mira, te va a costar trabajo. Hay algo. Aquí sí hay una propuesta. Está la oportunidad. Te falta nada más actualizarte un poquito. Actualizarte en todo, en todo. Todo lo que tú quieras. Actualizar currículum, a lo mejor habilidades, incluso físicamente. Aquí hay algo muy bueno que se va a abrir, pero te va a costar trabajo como ganártelo. No quiere decir que no. Opciones. Puede ser que lo ganes. Va a tardar un poquito. O puede ser que en ese ínter en que estás luchando por tenerlo, aparezca otra oportunidad y te des ya por ese lado. Y en tu trabajo, en tus actividades. ¿Cómo está? Aquí hay alguien que como que se va a alejar de ti. Como que ahí le llegó un chisme. Una persona le dijo que a lo mejor tú dijiste que esto iba a pasar de tal forma. Y como que se aleja. Era una persona, vamos a decir, como que buen, buena colaboradora. Aquí hay algo que te puede ayudar en esta semana a estabilizar un poquito más tu trabajo. Y a ganar un poquito más de money. La propuesta viene. Si tú ya sabes que si no te llega, anticípate. Porque esto te va a traer cosas buenísimas. Y son muy rápido, no son tan lejano. Tauro, mil gracias. Chao.